Un total de 14 conciertos a cargo de músicos provenientes de 13 países y clases magistrales será lo que el Festival Eurojazz 2019 ofrecerá en su edición número 22, del 9 al 31 de marzo, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. El encuentro jazzístico reunirá músicos provenientes de España, Hungría, Austria, República Checa, Irlanda, Suiza, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Eslovaquia y Polonia. Dentro de los festejos del 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes, enmarcamos este evento, bueno, que ya no es evento, este festival que ya está totalmente consolidado dentro del Centro Nacional de las Artes gracias a la colaboración de la Delegación de la Unión Europea. La inauguración es el 9 de marzo a las 5 de la tarde con un jazzista español que se llama Luis Verde, que dicen que tiene un sonido salvaje y que hace relación a un disco de muy reciente grabación. Entre las actividades están las clases magistrales, en las que los jazzistas invitados compartirán con el público sus experiencias e ideas en torno a la música. Siete de los grupos que vienen van a dar unas clases magistrales. La idea es que sea para estudiantes de música, para músicos que quieran compartir y debatir con los propios músicos europeos, que escucharán una muestra de su música y a partir de ello se darán estas clases magistrales. Es importante que los que estén interesados se registren aquí en el Centro Nacional de las Artes. El programa incluirá a grupos y cuartetos como Luis Verde Quartet de España, Jazzical Trío de Hungría, H15 Minimal Jazz Chamber Music de Austria, Otto Hechnik, trío de República Checa, Kevin Brady, trío de Irlanda, Enrico Lenzin y Andy Pupato de Suiza, entre otros. Así como el polaco Leszek Motzer, quien tiene una formación clásica y su primer disco trató sobre las obras de Frédéric Chopin. Además, es reconocido como uno de los músicos de jazz más destacados de su país y un pianista de clase mundial. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.